Ahí ya, huéspedes y anfitriones, soy Maglor y hoy enséñad monturas y ponéos el sombrero porque vamos a analizar el segundo capítulo de la tercera temporada de Westworld. ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! de Winterline. Esto ya lo comenté en el análisis del tráiler de pretemporada. The Winterline era el nombre que se le daba a las fortificaciones alemanas e italianas construidas en Italia durante la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de contener el avance de las fuerzas aliadas. Y este título a priori se nos antoja evidente que es todo un guiño a War World, uno de los dos nuevos parques que se han desvelado en este episodio. Pero la idea va mucho más allá y se traslada a la propia trama de Maeve y a la trama de Bernard. Tramas que vamos a repasar en este análisis y veremos cómo cada uno de ellos tiene su propia Winterline, su propia barrera que romper. Empezamos con la trama de Maeve que despierta en War World, como he dicho antes, uno de los dos nuevos parques desvelados ahora. Recordamos que Westworld cuenta o contaba con un total de seis parques. Ya conocíamos el principal, Westworld, basado en el Far West, el segundo, Shogun World, basado en el Japón del período Edo del siglo XVII y el sexto, el más pequeño, The Rush, basado en el Rush británico de la India de finales del siglo XIX y principios del XX. Este nuevo parque, War World, está basado en la Italia de Mussolini en la Segunda Guerra Mundial. Y si acudimos a la página web de Delos Destination, aunque la imagen se presenta con problemas técnicos, War World nos aparece como parque número 3. En este parque Maeve ha dejado de tener esos poderes especiales que tenía en la segunda temporada, es decir, se los han quitado. Aún así, es completamente consciente de su realidad, pero aún no sabe que este parque no es más que una simulación. Una simulación en la que vemos a Héctor con una nueva narrativa. Si en Westworld era el bandido más buscado, en War World es un partisano de la Resistencia, el rebelde más buscado y cuya trama se centra en los documentos confidenciales que ha conseguido y que ponen en jaque a los alemanes. El documento en cuestión es un mapa. Parece una trama casual, ¿no? Pues no, amigas y amigos, la trama de Héctor no es nada casual y está ahí para poner a prueba a Maeve, porque ella en este momento del episodio es la sospechosa número uno de ser la que ha hackeado el sistema Rehobon, el sistema de la empresa Inside. ¿Y quién sospecha de eso? Sirac, el malote que sale al final. Y fijaos con qué estilo lo hacen los showrunners, con qué calidad nos meten esta pieza del mapa en el episodio. Cuando miramos el mapa de Héctor, ¿qué es lo que vemos de Winterline? Si miramos el mapa que os mostré antes, la línea roja recibe el nombre de Línea Gustave, también conocida como The Winterline. De todas las líneas defensivas, esta era la más fuerte y esa población que recibe el nombre de Casino es la villa principal que vemos en este parque. Ahí, en el mapa de Héctor, nos aparece esta misma barrera defensiva. ¿Y qué es al fin y al cabo la simulación de Maeve? Una barrera que impide a nuestra anfitriona protagonista llegar al mundo real. Una serie de barreras que Maeve tendrá que quebrar para escapar. Tras la muerte de Héctor y Maeve, ésta despierta en La Mesa, el centro de control de Delos que se encuentra en Westworld. Y allí tenemos nada menos que a Félix, este operario que ayudó a Maeve en la primera y segunda temporada, y a Sylvester, su odioso compañero. Sin embargo, ninguno la reconocen. ¿Y por qué sucede esto? Porque quienes crearon esta simulación para Maeve no han tenido en cuenta a estos dos personajes, sino que han centrado su narrativa en otra dirección. ¿Y qué narrativa es esa? La que de verdad interesa. La narrativa del anfitrión atrapada y cuya trama será llevada bajo la batuta de un viejo amigo, Lee Seesmore. Tras un intento fallido de huida, Lee aparece para salvar el día. Ya comenté que el actor Simon Quaterman volvería esta temporada y que posiblemente no sería en su versión humana. Bien pues, este falso Lee Seesmore le dice a Maeve que la puso en War World porque este parque está cerca de la fragua. Y cuando dice cerca, yo no puedo evitar sacar mis mapitas oficiales de Westworld, que son aquellos que semana tras semana se actualizaban en la web de Delos Corporation durante la segunda temporada y descubrimos que si Shogun World sabemos que estaba al norte de Westworld y The Rush al sur, no queda otra que deducir que si War World está cerca de la fragua, este parque debe estar al noroeste de Westworld, pues al oeste está el mar. Y hombre, digo cerca por decir algo, porque teniendo en cuenta dónde queda la frontera de Westworld, se ve que hay un buen paseo hasta allí. Pero bueno, ahí dejo el detalle. Lo importante, ¿por qué la lleva allí? Según Lee, para que Maeve cruce el portal junto a los demás anfitriones y vuelva con su hija. Fijaos, vemos que ella sigue queriendo escapar y volver con su hija y este detalle es importantísimo, porque esta simulación creada por Chirac también está sirviendo para descubrir las capacidades y debilidades de Maeve. Y no sólo eso, como he dicho antes, esta simulación fue creada para averiguar quién abrió el portal y cómo lo hizo. Y ahora, Chirac lo va a descubrir mediante su narrativa estrella usando la versión digital de Lee. Recordamos que al final de este episodio, Chirac dice, hasta esta misma mañana pensaba que tú habías sido la que había detenido Rehobon, pero descubrí que en realidad fue Dolores como lo ha descubierto. Pues ha sido en esta escena con Lee Seismore. Este le dice a Maeve, ¿no fuiste tú quien activó los cañones que abrieron el portal que encriptó a los demás anfitriones? Y ella llega a sus propias conclusiones y le dice, debió ser Dolores, dándole así a Chirac la valiosísima información de quién está fastidiando su sistema. Pero con la siguiente pregunta descubrimos que sus intenciones no se detienen ahí, porque cuando Seismore le pregunta si Dolores le dio las coordenadas para abrir el portal, nosotros nos preguntamos ¿por qué querría Chirac estos datos? ¿para qué quiere saber cómo se abre el portal? Pregunta que también se hace Maeve, que se ha dado cuenta ahora, al igual que los espectadores, que está dentro de una simulación y vemos que los showrunners cambian el formato de imagen. Volvemos a tener esas dos Mates, esas dos barras negras arriba y abajo, tal y como sucedía en la segunda temporada cuando estábamos en la fragua o en la cuna. Si miramos la trama de Bernard, esas líneas no están porque estamos en el mundo real. A partir de este momento del episodio Maeve va a intentar salir de la simulación saturando el sistema. Para ello, primero le demuestra a Lee que él no es real y la primera técnica que utiliza es una pregunta aparentemente sencilla. ¿Cuál es la raíz cuadrada de menos uno? Los técnicos de Delos se vuelven locos para intentar dar una explicación, cuando en realidad la raíz cuadrada de menos uno es una unidad imaginaria. ¿Y qué es eso? Esto, al fin y al cabo, pues es el término que en matemáticas se usa para definir un número que no es real. En otras palabras, es lo mismo que sucede con esta simulación. Como detalles de la escena, vemos que han puesto planos de Maeve sobre la mesa de Lee y ella le dice, nunca te has obsesionado tanto con nadie más de lo que te obsesionas por ti mismo. En otras palabras, quienes hicieron la simulación han cometido fallos al igual que hicieron con Félix y Sylvester. También podemos ver un mapa del parque War World, donde vemos Casino, el pueblo donde despierta Maeve y coincide con el mapa que lleva Héctor. Y un detallito más es que, como este falso Lee Seymour está preparando las narrativas de War World en esta simulación, en la pared de su despacho han puesto una foto de Winston Churchill, quien recordamos, fue figura clave durante la Segunda Guerra Mundial y Primer Ministro de Gran Bretaña en este periodo. Tras demostrarle a Lee que todo esto no es real, Maeve aprovechará los glitches de la simulación para intentar bloquearla y la estrategia para ello es saturar la narrativa de Héctor introduciendo un elemento que desconcierta el sistema, el mapa. Fijaos una vez más el buen gusto de los guionistas, que nos mostraba el mapa de Winterline, esas barreras de contención y precisamente el mapa será lo que las va a romper. Introduciendo este elemento en el uniforme de todos los soldados alemanes, la narrativa de Héctor y la de todos los anfitriones se satura y Maeve aprovecha el momento para conectarse a un dron de mantenimiento del mundo real e iniciar un protocolo de huida con su unidad de control. Finalmente, este robot será abatido y la unidad de control de Maeve es introducida de nuevo en un cuerpo anfitrión. Ella despierta en una habitación desconocida y fijaos en este cuadro en el que se nos muestra un círculo negro sobre fondo blanco. Ese círculo es Rehobon y es la misma imagen que se nos muestra cuando se producen divergencias en el sistema en cualquier parte del mundo. Y con esto llegamos a la conversación más interesante de todo el episodio. Como dije en mi análisis anterior, Liam Demsey Sr. fue cofundador de la empresa Insight junto a Angeround Sirac, arquitecto del sistema Rehobon. Cuando Demsey murió, su hijo tomó su lugar, pero realmente a título representativo, por lo que parece que Sirac es el que realmente controla Insight. Sirac le explica a Maeve que acaba de descubrir que Dolores ha detenido a Rehobon y quiere que ella la mate. Por supuesto, Maeve no tiene ninguna intención de ayudarlo, pero ¿qué es lo que hará que cambie de opinión? Pues aquello que ha dirigido todo su arco argumental durante estas tres temporadas. Estar con su hija. Esta historia que parecía haber concluido en la segunda temporada cuando la niña cruzó el portal, vuelve a tener presencia. Ella quiere escapar y huir a través del portal. Al menos esa es mi sensación. Pero sobre todo, lo que más me ha llamado la atención de todo es cómo ha conseguido Sirac hacerse con las unidades de control de Westworld, sabiendo que son propiedad de Delos. Pues no tenemos muchas pistas, pero para presentaros mis conclusiones tenemos que pasar antes por la trama de Bernard. Con la trama de Bernard vamos a ver muchos guiños. Primero llega a la costa, donde tuvo lugar su primera escena de la segunda temporada. Luego llega al pueblo de Escalante, donde mueren Arnold y Ford en la primera temporada. También viaja a la casa de la familia de Ford, aquella familia anfietrina que replicaba a los padres del Dr. Ford y una versión de su yo niño. Recordamos que en la segunda temporada descubrimos que Ford tenía su propio laboratorio donde había varias réplicas de Bernard. Allí tenemos a Ashley Stubbs, herido porque ha intentado autodestruirse. Recordamos que Ashley ya confirmó al final de la segunda temporada ser un anfitrión bajo las directrices de Ford, siendo él quien permitió que Dolores, bajo la falsa identidad de Charlotte, pudiera salir de la isla. Ashley va a ayudar a Bernard a introducirse en la mesa el centro de control de Delos, donde los cuerpos de los anfitriones se acumulan ahí, en el mítico almacén lleno de goteras de las temporadas anteriores. También vemos el cuerpo de Maeve, al cual le han robado su unidad de control y que, como ahora sabemos, está en manos de Syrac. Bernard y Ashley suben a las instalaciones, concretamente al sector B49, y allí van a intentar conectar a Bernard a un terminal para encontrar la unidad de Maeve. Y con esto llegamos al momentazo de la trama de Bernard, porque nos van a desvelar otro parque, Medieval World. Amigas y amigos, ya en mi primer análisis de Westworld, cuando aún no se había estrenado ni la segunda temporada, os comentaba la teoría de Medieval World, parque que aparece en la película original de Westworld de 1973. Y precisamente en el análisis de los trailers de esta temporada confirmamos su presencia cuando vimos a Ashley agarrando un hacha y vimos además vestuario de este parque. Y si estamos en HBO y ahora estamos visitando las instalaciones de un parque medieval en Westworld, el crossover era inevitable y el guiño a Juego de Tronos no se hizo esperar. En una sala vemos a Drogon, el dragón de Daenerys y a los dos técnicos que están ahí junto al dragón, que no son otros que Waze y Benioff, los polémicos showrunners que dirigieron las ocho temporadas de Juego de Tronos. Pero la cosa no acaba aquí, el guiño sigue y es que si escuchamos la conversación que tienen estos dos tipos, uno dice que ya tiene comprador para el dragón, un empresario en Costa Rica. Y una vez más, tiro de mi hemeroteca personal y recordamos que desde el principio de los tiempos, una y otra vez, os he comentado que esta serie está basada en Westworld, película de 1973, escrita y dirigida por Michael Christon, padre del tecno thriller y autor de la novela Jurassic Park. ¿Y dónde estaba Jurassic Park? En Isla Nublar, en Costa Rica. Ya bromeé varias veces con que sería interesante que como guiño final, el último parque que conozcamos de Westworld, no sea otro que Jurassic World. Ya sabéis, un parque de dinosaurios creados tecnológicamente en la que todo está muy bonito, hasta que lo peor del ser humano hace que todo falle y los dinosaurios queden sueltos. Algo que encaja perfectamente con la historia de Westworld. Y esto, como digo, es una medio teoría que yo planteé en broma, pero con este guiño han abierto la puerta de la imaginación hablando de un empresario en Costa Rica que le ha comprado este dragón anfitrión como si John Hammond estuviera interesado en abrir un Jurassic Park hecho con dinosaurios anfitriones. Dicho esto, continuamos con la trama de Bernard que se dispone a conectarse a la red mientras Ashley Stavs protagoniza probablemente la pelea más absurda entre hacha y fusiles de asalto que jamás se hubiera escrito para la historia de la televisión. Como si los propios Wes y Benioff hubieran escrito esta escena. Pero esto es en serio. Varios tipos con fusiles derrotados y en retirada por un tipo con un hacha. Os juro que por un momento pensé que era una simulación. Pero bueno, absurdeces aparte, mientras esto sucede, ¿qué es lo que está intentando hacer Bernard? Romper su propia Winterline, sus propias barreras. Mientras vemos que Maeve intentaba escapar de la simulación que hay dentro de su unidad de control, vemos que Bernard intenta precisamente lo contrario, entrar en lo más profundo de su unidad de control. Ahí descubre que Maeve no está en el sistema y que su paradero es desconocido, pero sí que consigue obtener información relevante de Dolores. Y en los flashbacks, ¿qué vemos? Detalles interesantes, porque al parar los frames vemos a Dolores en la Fragua y está leyendo el código de Liam Dempsey, interpretado por el actor John Gallagher. Y es que me he puesto a repasar las imágenes del capítulo final de la segunda temporada para repasar los nombres de la estantería y recordé que había nombres que correspondían a personas reales y uno de ellos era ni más ni menos que John Gallagher. Es decir, que ya en la segunda temporada los showrunners nos dieron una pista de a quién se iba a encontrar Dolores en esta temporada. Gracias a su visita a la Fragua Dolores tiene ahora toda la información sobre los visitantes de Westworld y Bernard descubre que ella se centró en una selecta lista de visitantes entre los que se encuentra Liam Dempsey. Vemos en la nueva tablet de Bernard la ficha de este tipo que nos da información como que ha visitado el parque en 17 ocasiones, que su nivel es Golden Ganslinger, algo así como nivel pistolero dorado y que suele usar un sombrero negro. Bueno, son detalles poco importantes, pero quería enseñaroslo como curiosidad. Lo verdaderamente importante es que viene su nombre y su cargo, pone CEO de Insight, una valiosa información que servirá a Bernard para encontrar a Dolores. Y aquí concluye el repaso de las tramas, de las cuales voy a destacar tres cuestiones. La primera es la que ya comenté antes. ¿Cómo ha conseguido Syrac la unidad de control de Maze tras la masacre de los parques? ¿Cómo ha llegado un producto de Delos a manos de Insight? A mí se me ocurren varias opciones. Quizás alguien se infiltró y la robó, quizás tienen un topo en la compañía, lo cual no sería de extrañar, pero utilizando lo que sabemos nos damos cuenta de que en la trama de Bernard, Ashley dice que los trabajadores de Westworld están ahí esperando a ver qué se hace con ellos, a ver si los despiden. Vemos que los técnicos interpretados por Weiss y Benioff estaban hablando de que habían vendido el dragón a un empresario de Costa Rica e incluso en el primer episodio vimos que Delos se planteaba cerrar su división de parques. Por lo tanto, mi teoría es que algunos de los trabajadores de Delos robó la unidad de Maze a cambio de un buen puñado de dólares. La segunda cuestión, ¿para qué quiere Syrac abrir el portal? Pues puede haber muchas razones, pero a mí se me ocurren principalmente dos. O hay algún anfitrión dentro que le pueda interesar, cosa que me parece poco probable, o puede que su intención sea utilizar este sistema de encriptado para meter a Dolores y librarse de ella en caso de que no pueda matarla. Y la última cuestión que me planteo, ¿creéis que esa lista de nombres la ha conseguido Bernard por su propio mérito o es un recuerdo dejado ahí por Dolores? Yo creo que más bien es la segunda opción porque el propio Bernard nos confirma en este episodio lo que ya he comentado en varios análisis, una premisa que pusieron sobre la mesa los showrunners. Dolores trajo de vuelta a Bernard para que le ponga límites porque sabe que en su cruzada contra la humanidad puede perder el control. Y este es un rastro de migas de pan para que no le sea imposible rastrearla. Y aquí concluyo el análisis de este episodio. Espero que estos análisis os estén ayudando a entender y disfrutar mejor de esta temporada que, aunque no llega al nivel de la primera, me está sorprendiendo para bien porque a simple vista se ve más clara y directa para el espectador, pero al mismo tiempo permite jugar a quienes nos gusta teorizar y recrearnos en los detalles. Espero vuestros comentarios. Ya sabéis que podéis encontrarme en Twitter y si os gustan estos análisis no olvidéis compartidlo en vuestras redes sociales, darle al like que no cuesta nada y suscribíos.